Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Martínez, aprovecha el espacio abierto. Esto sí que estuvo fantástico. El centro salió desviado por el defensa, eso es Sáker Esquina. Le pega a la portería. ¡Auto gol! ¡Gol! ¡Es un gol en propia puerta! ¡Qué desastre, señor García! Este muchacho se nos volvió loco, señor Martinoli. Hay que tener calidad para meterte gol en la propia portería. Confusión y poca fortuna para él. Es muy difícil que la suerte acompañe en este tipo de partidos. Por lo tanto, los errores pueden ser definitorios. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. ¡Alexis Sánchez! Filtra el balón. ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! El centro fue para el defensa que despejó a córner. ¡La sacó con los puños! Resuelve sin mayor complicación. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Mkhitaryan. Shalanoglu. Un pase fuerte hacia adelante. La alternativa ahora pasa para ellos. La patea hacia adelante. Pasa el balón. Impresionante la grada. Se pone de pie con ese desborde. ¡Eno es de cara Sánchez! ¡Busca su delantero! Y juegan hacia adelante. Mkhitaryan. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Lo intentó solo pero sin éxito. El árbitro pinta. Es el final del primer tiempo. Han jugado una primera parte lamentable Rematado por ese error garrafal defensivo Ahora necesitan olvidar esto cuanto antes Seguimos con la parte complementaria del juego Napoli Necesita encontrar el equilibrio La misión debe complementarse con la cantidad correcta de precaución Y los jugadores con Martínez ¡Qué buen atacado del corremeto! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió Shalanoglu va cortito Va al centro Y la logró sacar Mario Rui ¡Qué lindo espectáculo de pases! Shalanoglu El balón va hacia el otro lado Aparece por la derecha como por arte de magia Podría llegar hasta la portería rival La mete por ahí Este es un placer absoluto Tira el centro Shalanoglu Y la patea hacia una zona segura Otro centro más Último recurso defensivo Último recurso defensivo Pero con eso basta Martínez Martínez La ha recuperado ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido Bolitano Bolitano Este sí tiene calidad Se muere el partido Vamos a ver si este hombre mete un balón desde ahí La defensa está ahí cumpliendo su cometido No es el momento adecuado de tocar el balón en ese sector Hay que presionar Hay que... Amigos, es todo Se acabó el partido Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa A veces se ganan así los partidos de fútbol Lamentablemente Siempre es un placer formar parte de un juego estupendo Lleno de emoción y entretenimiento Como el que acabamos de presentar